Las piernas ya no me aguantan La vida se me hace larga Pero tu mano me acelera Sin más, solo tu logras que empiece a cantar Yo iré, aunque tropiece una en mil de veces Yo iré, aunque el viento me frene y nadie quiera No me importa la tormenta Tú estarás bien, muy bien A veces siento que me desarmé Pero llega y se siente tan bien Tú estarás bien, muy bien La vida se siente un camino falso Solo contigo yo me levanto Empecé la partida y hasta ni correr quería Asumiendo que podía, solo había tomado la herida Esto no es normal, aunque no puedo más Me volviste a tomar y ahora siento brutal Eres tú, aquel que va conmigo en el camino Eres la luz, tu nombre está tatuado aquí en mi coro Eres Jesús Y venciste a la muerte por amor en esa cruz Y tú eres mi totu Nada puede compararse a tus planes Ni los que ofrecen que me vaya de viaje Tengo la Biblia dentro de mi equipaje Pa' cuando hable de tu amor haya voltaje Cautivado, enamorado, asombrado No en vano Yo por tu amor Todo estará bien Muy bien A veces siento que me desarmé Pero llega y se siente tan bien Todo estará bien Muy bien La vida siente un camino falso Solo contigo yo me levanto Ya, ey Todo obra para bien si confío en ti Y más si tu Espíritu Santo está dentro de mí El camino ha sido duro pero sigo aquí Creyendo en ti, dando de gracia por todo lo que recibí G Caminando sobre los mares A mí no me llegarán, miles caerán con todos sus males Porque en ti yo puse toda mi confianza Es la fe de lo que se espera la esperanza Sin ti no tendría sentido Nada en esta vida hasta sería en vano todo lo vivido Te agradezco porque tú me has escogido A pesar de mis errores siempre estás conmigo Vení háblame señor Que yo quiero estar mejor Donde tú vayas yo Si te he fallado pedirte perdón Me hace falta tu calor Tú estarás bien Muy bien A veces siento que me desarme Pero llega y se siente tan bien Tú estarás bien Muy bien La vida siente un camino falso Solo contigo yo me levanto Así como un tattoo Dibújate mi futuro para siempre en tu menú De Colombia hasta Madrid De Nueva York hasta Estambul Eres Jesús Pa' mí la luz Definitivamente Él es quien me guarda Siempre llega a tiempo no se tarda Cuando siento que estoy padeciendo tú me salvas En resumidas cuentas tú me das la calma Este es creyente punto 7 In the name of Jesus Christ Dímelo Carabalí Colombia en la casa Dalle Cairo Todos los que confían en Jesús Dímelo Teidy Todo le sobra para bien Jajaja Gracias por ver el video